Nuestra familia salió a tomar helado. Esto es para ti. También este helado. ¡Delicioso! Necesito un hogar. Oh, mira esta chica. Está buscando un hogar. ¿Sabes qué? Ven a sentarte con nosotras, querida. Puedes tomar el helado. Y este oso de peluche. Gracias, señora. Ven, vayamos a casa. Ella abandonó a su propia hija en el parque. Las chicas salieron a caminar. ¡Detente! Este sujeto se ve peligroso. Tengo un plan. ¿Qué estás haciendo? ¡Ve! ¡Guau! Esto es mucho oro. Hasta nunca. Adiós. Tomaré eso. ¡Quítame las manos de encima! ¡Maldita niña! Por fin puedo sacar sus cosas de mi casa. Se siente muy bien. Adiós, hermana. ¿Eh? He regresado. ¿Qué? Se suponía que esto no debía terminar así. Stacy está leyendo una revista. ¿Eh? A partir de ahora compartirán esta habitación. ¿Qué? ¿Dónde estás yendo? ¡Oh! Pondré todas mis cosas en mi lugar. Y usaré cinta adhesiva para dividir la habitación. Este es mi lado y este es el tuyo. Bien, iré de ese lado. Pero yo no tengo cama. Supongo que ahora tendré que dormir en el piso. Al menos tengo estas cajas. Chicas, les he traído algo. ¿Qué es esto? Stacy, estás en graves problemas. Estos son para ti, cariño. Ven conmigo. ¿Estará bien? ¿Tú dormirás aquí? ¡Una araña! ¡Mami, tengo miedo! Sus padres se irán de vacaciones. Stacy, cuida a tu hermana menor. Adiós, adiós. Adiós, mami. Adiós, papi. Al fin se han ido. Tendremos una fiesta. Comida, música. ¿Este o este? Esta es mi fiesta, no la tuya. Tendré que cuidarte. Sal de aquí. Esta noche no saldrás. Esta fiesta es genial. ¡Hey! ¡Abre la puerta! ¿Qué es ese ruido? Son los vecinos. Pondré la música más fuerte. ¡Hay que bailar! Ella acaba de... ¡Oh! ¿Qué podría ser? Oh, puedo usar mi broche de pelo para abrir la puerta. Está abierta. Ahora necesito vengarme. Los asustaré. Esta fiesta es muy... ¿Por qué se apagó la luz? ¿Qué es eso? ¡Corre! Se han ido. No se metan conmigo. ¡Uh! ¡Patatas! Ahora tengo mi propia fiesta. Mi hermoso vestido. Lo guardaré aquí para que nadie lo toque. ¿Qué guardó aquí adentro? Oh, un vestido. Lo tomaré prestado. Nadie lo notará. ¡Me veo increíble! ¡Adiós, adiós! ¿Hacia dónde irá? ¡Oh, no! El vestido está todo sucio. ¿Qué hago? Problema resuelto. Lo pondré en la mochila de Jenny. Esto debería funcionar. ¿Dónde está mi vestido? ¿No está ahí? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Dámelo! ¿Qué has hecho? ¡Era mi favorito! Déjame arreglarlo. ¡Puedo lavarlo con un poco de Sprite. Y bicarbonato de sodio. Solo tienes que mezclar todo. ¡Vualá! ¡Guau! ¿Cómo has hecho esto? Parece nuevo. Quédatelo. Es tuyo. Gracias, mamá. ¿Qué? ¡Esto es injusto! Es hora de un peinado. Mira a esas dos divirtiéndose juntas. ¿Puedes maquillarme? ¡Claro! No va a durar. Tengo un plan. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡El maquillaje! ¡Oh, no! ¡Mi paleta favorita está rota! No te preocupes, mamá. La arreglaré. ¡Oh! ¡La hija perfecta! Toma un poco de desinfectante de manos y mezcla la sombra de ojos con él. ¿Funciona? Está completamente arreglado. ¿Ves? Como nuevo. ¡Guau! ¡Gran trabajo, Jenny! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Gracias, cariño! Hoy es el cumpleaños de las dos hermanas. Me pregunto qué habrá dentro de estas cajas. Me quedaré con las dos. Nadie se dará cuenta. Pondré el iPad en el sofá y llenaré la caja con basura. ¡Ya vienen! ¡Ey, querida! ¡He comprado un pastel! ¡Ah! ¿Por qué está aquí? ¡Chicas, pidan un deseo! ¡Increíble! Aquí está tu regalo. Y este es tuyo. ¿Un iPhone? ¡Gracias, mami! ¿Basura? ¿Cómo? ¿Un botón? ¿Y pegamento? Tengo una idea. Voy a hacer unos pendientes. Stacy, ya sé que esto es obra tuya. Devuélvelo. ¡Bien! Un iPad para ti. ¿Cómo me veo? ¿Son bonitos? Ah, veo que no necesitas un iPad. Se ven bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¿Por qué tardas tanto? Volveré en un segundo. ¡Esa pequeña! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a entrar! Un poco de tintura para el pelo no le hará daño a nadie. ¡Tu turno! ¡Lo siento, lo siento! Tengo que irme pronto. ¡Oh, no! ¡El agua está verde! ¡Y Chris se parece a Hulk! ¿Eh? ¡Ah! ¿Quién hizo esto? Yo no. ¿Tú? Yo no. ¿Eh? Tus manos son verdes. Toma esto. Y esto. Ahora estás en problemas. ¡Limpia todo! Es hora de una cena de aniversario. ¡Ah! Jenny está preparando todo. Siento que le falta algo. Salsa picante. Vamos a ponerla en toda la comida de la mesa. Va a ser divertido. ¡Oh, oh! La esconderé. Mamá, papá. Esto es para ustedes. ¡Oh! Es increíble. Vamos a sentarnos. Se ve delicioso. Prueba esto. ¡Mmm! ¡Picante! ¡Mi boca está ardiendo! ¿Cómo ha sido posible? ¡Oh, vaya! Stacy, mira tu bolsillo. ¿Eh? ¡Ops! Tú, prueba un poco. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, picante! Stacy está haciendo música. Pero no es muy buena. ¡Qué sonido tan horrible! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Mi turno! ¿Debo tocar esta? Sí, empieza por aquí. Necesito un plan. ¡Oh! ¡Ya sé! Tomaré esta guitarra. Bien, estoy lista para tocar. ¿Qué? ¿Dónde está mi guitarra? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿La guitarra nueva? ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Ella es buena en esto! ¡Hasta me dieron ganas de bailar! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, Jenny! Nuestras chicas están leyendo revistas. ¡Mamá, quiero hacerme un piercing en la nariz! ¡Eso nunca sucederá! ¡Oh! ¡Es tan estricto! ¡Oh! ¡Tengo un plan! Jenny, ¿te gustaría hacerte un tatuaje? ¡A mamá le encantaría! No lo sé. ¡Vamos, hazlo! Bueno, sí. ¡Hola, mamá! ¡Tiene un piercing en la nariz y un tatuaje! ¡Oh! ¡Jenny! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! ¿Qué? ¿Cómo has podido? ¡Mira, mamá! ¡No es real! ¡Puedo limpiarlo! ¡Me has asustado! ¡Todavía tengo uno! ¿Quieres intentarlo? ¿Por qué no? ¿En serio? ¡Oh, guau! ¡Me encanta! ¡No es justo! ¡Ey, Kaboomers! ¿Siempre han querido tener un hermano? Nuestra Stacy también lo quería. Pero todo cambió cuando sus padres adoptaron a su hermana. Nosotros lesanos en elInsight los proyectos. ¡No! ¡Ey, Comedy Max! ¡No! ¡Suscríbete! ! ¡Suscríbete! ¡No!